Tengo una hermana belliza y siempre me preguntaron como ¿Y cuánto cumplís años? El 21 de enero. ¿Y tu hermana? El 21 de enero. ¡Muchas madres! Dicen, ¿y qué se siente tener una hermana belliza? Y no sé, nunca probé de la otra forma. Una vez me dijeron ¿Y si tu hermana y vos se paran adelante de un espejo? ¿Ustedes saben cuál es cuál?